Música Estoy aquí, haciendo el examen. Se me apuntaron. Tengo que durar 4, 3 horas aquí, sentada, esperando que el medicamento me haga efecto, pero aquí hace mucho frío. Tengo que esperar ese medicamento, es para que se vean los huesos. Me apuntaron en la cárcel y estoy toda desvanecada, pero aquí estoy. Pero esto está muy real, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y aquí no pude grabar cuando me colocaron el medicamento, porque la enfermera que me lo colocó me dijo que no se permitía grabar, que no dejaban. Pero pues yo traté de grabar así escondidas un poquito de cuando estábamos aquí en la sala. Ahí fue donde me aplicaron la inyección, fue en la vena, para el medicamento, para que se vieran los huesos en esa fotografía que le toman a uno. En estas dos salas nos pedían a todos, y a todos tenían ese medicamento puesto, y nos pedían aislados, porque ese medicamento le puede hacer daño a algunas personas. Unas personas embarazadas o personas que sufren de Alzheimer, dijo la enfermera, entonces nos tenían aislados. Ella era la enfermera que lo iba llamando uno por uno para hacerle el examen. Hola, hola mis amores, ya les mostré los pasos que hicimos para los exámenes, los poquitos que pude grabar en donde me estaban haciendo los exámenes. Este es el de medicina nuclear, estos son los resultados, estas son las imágenes de la que mide la cadera. Esto es una radiografía de toda la pierna, y ahí mide la cadera. Este examen fue el que costó $3,800 pesos, acá está, donde se ven los tornillos, la varilla, todo está acá. Ahí está todo. El examen, acá hay una fotografía más grande, que es la de la cadera hacia abajo, ahí mide todo lo de la cadera. Acá está la pierna. Así se ven, se ven el tobillo, la varilla y los tornillos. Esto lo entregaron con este cibit, y este resumen de lo que dice el resultado. Así está. Entonces, ya les muestro el otro. Este también es de medicina nuclear, este me lo hicieron en el oncológico. Y este es el que le aplican a uno un medicamento en la vena, que yo le grabé un poquito. No me dejaron, la doctora no me dejó grabar cuando me estaba aplicando el medicamento. Me dijo que no, que eso era prohibido, que ya no me podía dejar grabar, pero, pues yo alcancé a grabar un poquito. Espera así. Aquí está, este es el resultado de ese examen. O sea, acá está el cuerpo sin ese líquido, y acá todo esto, eso naranja que se ve, es el líquido que le ponen a uno en la sangre, para que se vea todo el cuerpo, lo meten a uno en una máquina grande, y ahí ven todo el cuerpo. Ese líquido, dicen que no tiene efectos secundarios, pero pues a mí, sí, yo sentía la boca inflamada, y ahí me dio mucho sueño, sentía la cara hinchada, todo. Pero pues, ese día dormí mucho, porque me dio mucho, 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 mucho sueño, después de que me aplicaron eso. Me lo aplicaron a las siete y media de la mañana, y salí de ahí como a las doce, porque eso tocaba dejarlo optar por tres horas, para poder hacer el examen. Aquí está, ya les muestro el resultado. Esta es la hoja que viene con ese examen. Acá sí. Ta, 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 ta. Así. Me lo hice el 8 de febrero, los resultados los entregaron como 10, 12 días. Después de que me hice el examen, ya fui a sacar la cita con el doctor, aunque fui varias veces, y no había cita, porque el doctor no estaba en el país, pero el viernes pasado me dieron la cita para este viernes que viene. Entonces, el viernes 17, tengo la cita a las 7 de la mañana. Mis amores, este video lo hice para mostrarles a ustedes los exámenes, para mostrarles que ya me los hice, y para darles las gracias, para decirles que muchas, 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 muchas gracias. Dios los bendiga. Mi señor Jehová, siga multiplicando todo lo que ustedes se merecen. Sigan le dando, Jehová le siga dando 20, 20, 20 años. Nos vemos para una próxima oportunidad. Bye.